Con su venia, diputada presidenta, nuevamente saludo a todas mis compañeros y compañeras diputadas y a todos los que están atentos acompañándonos a esta sesión virtual de este honorable Congreso del Estado. Haciendo uso de la palabra, el presente dictamen derivado de la iniciativa de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal es trascendental debido a que se debe actualizar el marco jurídico en los términos técnicos estipulados en la Ley Disciplinaria Financiera de las entidades federativas y los municipios a fin de fortalecer la responsabilidad ascentaria, mejorando la gestión presupuestaria y por consecuente velar por la sostenibilidad fiscal. Es decir, esta iniciativa busca promover finanzas públicas locales sostenibles a través de reglas financieras, el uso responsable de la deuda pública así como el fortalecimiento de la transparencia. Recordemos que en los últimos años se han generado deterioros en las finanzas públicas en algunos municipios, lo cual pone en riesgo la futura estabilidad de las mismas finanzas, por lo que se debe adecuar las disposiciones relacionadas a sanciones que tienen como objeto sancionar a los servidores públicos municipales cuando estos realicen actos u omisiones que implique el incumplimiento a los preceptos establecidos en la ley, lo que hace que se fortalezcan las herramientas e instructivos que se hagan eficientes para el Estado de Derecho. De ahí la importancia de esta iniciativa, por lo que respetuosamente, invito a mis compañeras y compañeros, votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.